Bienvenidos a Confesiones 23. Actualización. Mi futuro exesposo me humilló el día de nuestra boda y conoció su karma al instante. Muchos de ustedes pidieron una actualización, así que aquí está. Si quieres saber la primera parte de la historia, en la descripción del video te dejo el enlace. Muchos de ustedes señalaron que podría obtener una anulación. No me preguntes por qué no pensé en esto antes. Pero después de que ustedes lo señalaran, planeé hacerlo. Aún no lo he hecho, pero sucederá en las próximas semanas. Probablemente será mucho más fácil que un divorcio. Dicho esto, ¿qué pasó ahora? Así que un día después de escribir la publicación original fui al apartamento de IEIC a buscar mis cosas. Mientras tanto, me quedé a dormir en la casa de mis mejores amigos. Por supuesto, también acepté la oferta de Frank de ayudarme a conseguir mis cosas. Cuando llegamos allí, me suplicó que era solo una broma y que no tenía intención de lastimarme. Pero lo único que podía pensar era en cómo rompió mi confianza antes y en cómo no podía confiar en el ahora si me decía que no tenía intención de lastimarme. Cuando vio a Frank su cara se puso roja y le gritó, y lo acusó de envenenarme contra él. No te preocupes IEIC, esto lo hiciste tú mismo. Discutió con Frank por un tiempo y él lo confrontó con todo lo que le hizo durante su infancia. Le dijo a Frank que le dejara crecer un par y que debería olvidarse de lo que pasó en aquel entonces. Irónico cuando él es el que nunca cambió y es tan malo como antes. Constantemente intentaba hablar conmigo, pero Frank se interponía en su camino y hablaba por encima de él, y cuando nos fuimos vi cómo rompía la puerta enojado. Aparentemente ahora le contó mentiras a su familia de que Frank intentó robarme. Por suerte pude ver quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Qué coincidencia que después de este incidente, mi familia también me enviara spam con mensajes sobre cómo deberíamos hablar con un terapeuta en lugar de romper por esto. Sólo se detuvieron cuando los amenacé con cortarles el acceso también. Tampoco planeaba compartir esto contigo, pero tanta gente lo sugirió que pensé que al menos podría preguntarle, así que después de que conseguimos mis cosas, invité a salir a Frank, pero él me rechazó y me dijo que ya está saliendo con otra persona. Sólo quería decirte esto para que dejes de preguntar. Pero, sinceramente, también me alegró un poco de que esta haya sido su respuesta, porque significa que no sólo me ayudó porque había una intención maliciosa detrás, sino más bien porque es simplemente una buena persona. De todos modos, le conté sobre mi publicación aquí y Frank me dijo que leyó muchos de sus comentarios. Dijo que le gustaron tus comentarios y que le alegraste el día. Pensé que quizás quisieras saber esto. Esta es probablemente la primera y última actualización. Sólo quiero dejar esto atrás y mirar hacia adelante. Pero gracias a todos por su apoyo. Edición. Si quieres decir que mi historia es falsa porque invité a salir a Frank, no dudes en hacerlo. Simplemente actué de acuerdo con lo que muchos de ustedes me pidieron que hiciera, y pensé que preguntarle una vez no hace daño a nadie y tal vez conduzca a una relación mucho más saludable si él dice que sí. No estoy en el mejor estado de ánimo, y ahora dejaré esta cuenta así que no te sorprendas si no respondo más. Mi historia permanecerá aquí, y espero crear conciencia entre muchas personas que se encuentran en situaciones similares con parejas tóxicas. No importa si son hombre o mujer. Te deseo lo mejor. Mi voto es por la venganza nuclear. Acepta a Jaque de regreso sólo si organiza una segunda boda completa. Uno lo más idéntico posible al primero. Él tiene que hacer todo el trabajo preliminar y configurarlo todo. Tiene cuatro meses para hacerlo realidad. Entonces simplemente no aparezcas. Hácelo saber a toda tu familia. Hágaselo saber a su hermano. Nadie más. Por cierto, esto fue principalmente una broma. Espero que nadie se lo tome en serio. Ope lamento que hayas tenido que esperar para descubrir todo esto de esta manera, pero es mejor que descubrirlo en dos o tres años. Buena suerte en el futuro. Sé que es una broma, pero incluso si lo aceptara de nuevo por eso, en mi opinión, sería demasiado arriesgado. ¿Es tan jodidamente falso? ¿Invitaste a salir a tu cuñado días después de dejar a tu marido en tu boda? Si quieres creer eso, por mí está bien. No estoy aquí para discutir y mucho menos convencer. Simplemente actué según lo que muchas personas en la publicación original querían que hiciera, y pensé que preguntarle una vez no estaría de más. Esto es tan falso, especialmente la relación con Frank y el invitarlo a salir, literalmente justo después de la boda, ¿qué? ¿Qué relación? No estoy con Frank. Llamar falsa a mi historia porque no sabes leer es una locura. Y sí, lo invité a salir porque mucha gente me lo pidió y pensé que invitarlo una vez no estaría de más. Actualización. Mi familia olvidó invitarme al funeral de mis abuelos. Creo que mencioné en uno de mis comentarios que mi papá y yo solemos hablar por teléfono todos los domingos por la mañana. Ambos somos madrugadores, así que charlamos mientras tomamos un café por la mañana y contemplamos el amanecer. Él y yo realmente no hemos hablado desde que todo esto sucedió y ha sido difícil. Estoy acostumbrada a hablar con él, ¿sabes? Bueno, estaba sentada afuera en mi lugar habitual, viendo salir el sol y congelándome el trasero, y él me llamó. No estoy del todo segura de cómo describir las emociones que sentí. Era una mezcla de pánico, esperanza, terror, felicidad y pavor. Terminé respondiendo porque solo tenía que saber lo que quería. Fue una conversación incómoda. No abordó el «drama» actual, sino que pasó de puntillas por la situación con toda la gracia de una vaca sobre pilotes. Por ejemplo, un simple «¿cómo estás?». La pregunta tipo fue respondida con un «no muy bien». Y toda la conversación se estancaba por un momento porque él sabía por qué no me estaba yendo bien. Así que terminamos hablando sobre el clima, las diversas aves invernales que habíamos visto en nuestros comederos y las decoraciones navideñas en la ciudad. Ese tipo de cosas. Al final me preguntó si saldríamos para Navidad y sonó triste cuando le dije que no. Me preguntó si él y su madrastra podían venir a visitarnos y le dije que no era una buena idea este año. Mi esposo y yo íbamos a pasar juntos unas vacaciones tranquilas. Le hice saber que debería recibir algunos regalos en su apartado postal en cualquier momento, así que por favor recójalos en la oficina de correos y colóquelos debajo del árbol para todos. Dijo que también nos enviaría el nuestro. Y eso fue prácticamente todo. No hay ningún drama loco que reportar. Las únicas publicaciones en Facebook han sido las habituales de emoción navideña, cuentas atrás, fotos de Papá Noel, ideas tontas para regalos, fotos de fiestas navideñas de empresa. A título personal, mi marido y yo estamos bien. Nuestra salud es buena, nuestro ánimo es alto y estamos tan sólidos como siempre. Cada uno de nosotros recibió un bono de Navidad en nuestros trabajos, así que estamos entusiasmados con eso. No son grandes, pero estamos felices de tenerlos. También hemos hecho calendarios de Adviento por primera vez. Le compré uno de Lego y el uno de chocolate caliente. El año que viene volveremos a hacer los calendarios. Quizás convertirlo en una tradición. Por favor, que todos tengan unas felices y seguras vacaciones. Actualización 2. He recibido muchos, muchos, mensajes privados instándome a verificar la herencia y cosas así. Realmente me conmueve que muchos desconocidos en Internet estén preocupados por mí, y quería asegurarles a todos que la herencia probablemente no sea un problema aquí. Casi me sentiría aliviada si así fuera, porque entonces al menos tendría algún sentido. El dinero le hace cosas raras a la gente, ¿sabes? Nadie en mi familia es rico de ninguna manera. Después del fallecimiento de mis abuelos, su pequeño patrimonio se utilizó para pagar los gastos del final de su vida y los activos restantes se dividieron. Todos los relacionados directamente obtuvieron una división equitativa, por lo que excluí a mi padre y a mis padrastros. No recuerdo la cantidad exacta que recibí, pero si mal no recuerdo, fueron alrededor de 5.000 dólares. Mi hermano también me dio su parte para que pudiera terminar de pagar mi deuda universitaria, mientras el congelamiento de intereses estaba activo. El tío abuelo de California tiene hijos, nietos y bisnietos propios, y tampoco es rico. Creo que uno de sus hijos gana mucho dinero haciendo algo en finanzas, pero no estoy del todo segura. No puedo imaginar que nos haya dejado nada, ya que apenas lo conocíamos. Mi mamá, mi tía y mi tío solo lo vieron unas cuantas veces en sus vidas, y mi hermano y yo menos aún. La abuela y él eran cercanos, pero no creo que mi abuelo le agradara mucho. Actualización 3 Espero que todos hayan tenido una maravillosa Navidad. He recibido mucho apoyo a través de mis publicaciones y estoy muy agradecida. Escribir estas actualizaciones ha tenido un efecto terapéutico. Ayer era domingo, pero no le respondí a mi papá cuando llamó. Realmente no me apetecía una charla inútil, así que lo dejé ir al correo de voz. Intentó comunicarse conmigo varias veces durante el día, pero no respondí. Nuestro mejor amigo nos invitó en el último minuto a su casa para el almuerzo del día de Navidad, hoy, por lo que mi esposo y yo estuvimos ocupados toda la víspera de Navidad preparando galletas, maní crujiente, chupones y caramelos duros caseros para sus hijos. Mamá también intentó comunicarse, pero yo también ignoré sus llamadas. Lo pasamos genial en el almuerzo. Es muy divertido estar con los hijos de nuestros amigos. Recibieron algunos regalos tecnológicos de sus abuelos. Mi amigo y su esposa no son buenos con la tecnología, mientras que mi esposo y yo sí lo somos, así que ayudamos a configurarlos mientras nuestro amigo jugaba de anfitrión de sus padres y suegros. Los abuelos no se dieron cuenta de que una plataforma Steam requería una cuenta de Steam, por lo que configuramos todas sus propias cuentas para los niños, los agregamos a nuestras listas de amigos de Steam y les regalamos algunos juegos. También les compramos algunos juegos de realidad virtual para sus auriculares y se lanzaron a las carreras con Bitsabre en poco tiempo. En cuanto a mis padres, mi hermano me envió un mensaje de texto y me preguntó si podíamos hablar mañana. Creo que ignorar a mamá y a papá ha causado algún tipo de malestar. ¿Qué se merecen? Actualización 4. Hable con mi hermano por teléfono esta mañana. Para empezar, pidió disculpas por todo. Él y yo estamos bien, por ahora. Para tener un poco de historia, mi hermano y yo tenemos solo dos años de diferencia. No había muchos niños alrededor mientras crecíamos, por lo que a menudo los dos estábamos atrapados haciendo cosas juntos. Así que tenemos muchos intereses y pasiones compartidos. Ha estado bastante silencioso sobre todo este asunto, pero sigue siendo parte del grupo, si sabes a qué me refiero. Creo que la idea de perderlo fuera de mi vida fue probablemente la más dolorosa, porque él siempre ha estado ahí. Él fue mi apoyo hasta que conocí a mi marido. Sin embargo, definitivamente es un hijo de mamá, así que todo lo que mamá quería, él se aseguraba de que ella lo consiguiera. Estoy feliz de tenerlo de regreso. Sin más, aquí tenéis la historia en boca del caballo. Aparentemente, mamá tuvo un susto de cáncer a fines del año pasado, de lo cual nadie me habló, imagínate, y a papá le hicieron un cateterismo cardíaco en enero, de lo cual sí sabía. Esta, sensación de mortalidad, aparentemente ha encendido un fuego bajo el trasero de mamá para llevarme de regreso a casa. Pero como yo no estaba reaccionando a sus insinuaciones pasivo-agresivas, ella y su madrastra decidieron volverse completamente locas. La salud de mi tío abuelo era mala, y llevaba un tiempo preguntando sobre los arreglos del funeral de su hermana, mi abuela, así que las mamás decidieron planificarlo. Y usa el evento como un dedo medio gigante para mí. Mantuvieron toda la planificación en secreto entre los dos, por lo que nadie de nuestro lado de la familia supo sobre el funeral hasta unas dos semanas antes. Las mamás dijeron que nos habían invitado a mi esposo y a mí. Nadie pensó en eso. Nadie pensó en mencionarme, confirmarme o consultarme. El plan era esparcir las cenizas, decir algunas palabras y tal vez ir a la ciudad a almorzar. Fue un asunto pequeño. Las mamás ni siquiera le dijeron a la familia que nuestro tío abuelo vendría a buscarlo. Como dije, fue una cosa pequeña. Apenas una nota a pie de página. Nadie pensó que fuera extraño porque somos personas bastante tranquilas. Sucede el 4 de julio. Mi marido y yo estamos fuera. A nadie se le ocurrió mencionarlo, ya que todos estábamos ocupados celebrando y pasándola muy bien. Cada vez que comenzaba el tema de «Este fin de semana», una de las mamás cambiaba rápidamente la conversación. Nosotros volvimos a casa. Sucede el 8 de julio. El tío abuelo llega a la ciudad con algunos de sus hijos, nietos y bisnietos, y es una sorpresa para todos, excepto para las mamás. Todos conducen hasta el bosque de arces y las mamás han traído un montón de comida y otras cosas. Es una fiesta en toda regla. Nadie de mi lado se dio cuenta de que no estaba allí porque había muchas caras extra fuera del grupo habitual. Hicieron el esparcimiento de las cenizas, dijeron sus palabras, comieron, se lo pasaron genial. No fue hasta que nuestro tío abuelo se fue, y todos los de su lado se fueron con él, que se dieron cuenta de que yo no estaba allí. Y no había estado allí. Y aquí es donde la locura subió de nivel. Mi hermano dice que las mamás estaban felices de que nadie se diera cuenta de que yo no estaba allí. Y que esto era una prueba para todos de que necesitaba regresar porque era muy fácil olvidarme. ¿Por qué ninguno de ellos pensó en acercarse, verdad? Básicamente, hicieron un montón de tonterías de manipulación que me hicieron sentir culpable, y eso hizo que todos se enojaran conmigo por no haber aparecido. De alguna manera fue mi culpa por haber sido excluido. Así que de repente todo el mundo se puso de su lado con el «pegarme a mí». Pero luego pasaron unos meses y los ánimos se calmaron, y luego supongo que el horror vino. Seguido por la vergüenza, pero para entonces ya estaban demasiado hundidos. ¿Cómo se deshace algo como esto? Y como no lo había mencionado, supongo que pensaron que se quedarían callados al respecto y esperarían que nunca preguntara sobre un funeral. Fue entonces cuando descubrí la situación en el Facebook de mi tío abuelo y llamé a mi mamá, quien entró en pánico y optó por la solución más estúpida. Afirmando que estuve allí. ¿No lo recuerdo? Terminé hablando con algunos amigos de la escuela secundaria, les mencioné la situación y la noticia llegó a los de la ciudad. De repente, los chismes de la ciudad y las viejitas de la iglesia se involucraron. ¿Estuve o no estuve en el funeral? ¿Mi familia se olvidó de invitarme al funeral de los únicos abuelos que conocí? ¿O simplemente estoy causando un alboroto? Mi hermano dijo que todos aceptaron la respuesta de mamá. Por supuesto que no me olvidarían. Por supuesto que estuve allí. Por supuesto que son buenas personas. Y simplemente creció como una bola de nieve. La familia esperaba que eventualmente me retirara. Normalmente soy una persona que no confronta, por lo que mantenerme firme fue inesperado. Y luego me perdí el Día de Acción de Gracias. Y ahora Navidad. Sin señales de dar marcha atrás. Y supongo que me estoy dando cuenta de que podría dejar de ser parte de sus vidas si mis padres están entrando en pánico. Ha intentado somplemente que se disculpen y le expliquen, pero prevalece la terquedad. Quieren barrer la alfombra, pero no les dejo. Mi hermano está molesto por todo lo que pasó. Él se da cuenta de lo horrible que ha sido todo y ya no quiere tener nada que ver con eso. Pero como vive con mi mamá, no puede alejarse de esto. Me ha preguntado si puede quedarse con nosotros un rato. Hable con mi esposo y él está de acuerdo conmigo en que mi hermano puede venir a dormir a nuestra habitación de invitados todo el tiempo que quiera. Mi hermano trabaja de forma remota, por lo que no le supone ningún problema recogerlo e irse. Creo que hará el viaje hoy o mañana. No estoy del todo seguro, pero espero que la mierda le golpee al fanático cuando llegue. Por cierto, a mi marido le encanta que mi hermano y yo nos hayamos reconciliado. Los dos suelen jugar juntos, pero no lo han hecho debido a la situación. Él está abajo ahora mismo preparando su cueva de hombres en preparación para la llegada de mi hermano. Me alegro de verlo tan emocionado. Actualización 5 Mi hermano llegó anoche. Obviamente había estado llorando y cuando abrí la puerta, somplemente me abrazó y sollozó. Nunca lo había visto así antes y pronto ambos estábamos parados en la puerta llorando el uno contra el otro. Siguió disculpándose. Una y otra vez. Dijo que no estaba seguro de por qué lo hizo. Seguía pidiendo perdón. Mi esposo lo instaló todo en la habitación de invitados mientras mi hermano y yo hablábamos. Mi hermano es un desastre. Siempre ha sido un tipo grande, pero ha perdido mucho peso y la ropa le cuelga. Si no lo supiera, pensaría que estaba drogado. Hablamos un rato antes de acostarnos y le volvió a explicar todo a mi marido. Le conté la historia a mi esposo, pero era tan extraña que escucharla nuevamente me ayudó. Esta mañana mi hermano estaba levantado al amanecer preparándose un café y poniendo en marcha su jornada laboral. Mi esposo está libre toda la semana, por suerte, así que nos preparó a los trabajadores unos panqueques y tocino. Hasta ahora todo está en paz. Hemos decidido no contestar ninguna llamada de nuestra familia. Se les ha informado que llegó sano y salvo, que pasaremos el año nuevo juntos y que no contestaremos ninguna llamada hasta el primero de enero. Pueden enviar mensajes de texto si lo desean. Estoy seguro de que están perdiendo la cabeza. Les sirve bien. Que todos tengan un feliz y seguro año nuevo. No bebas y conduzcas. Actualización 6 Espero que todos disfruten de unas vacaciones seguras y agradables y que el nuevo año esté lleno de alegría y felicidad. No es una gran actualización. Las cosas aquí han estado tranquilas. Mi hermano se ha adaptado muy bien y es un gran compañero de casa. Nuestro lugar no es muy grande, pero tenemos un sótano completo y un agradable patio y porche exterior para que no se sienta abarrotado en absoluto con la adición adicional. Es un tipo tranquilo y limpio. Sin ningún problema. Compró ropa limpia en Walmart, se cortó el pelo y se recortó la barba, por lo que ahora está más presentable. Es un asesino de mujeres cuando se limpia. Se ha portado bien con la pareja de jubilados de al lado, muy entrometidos, pero amables, y se está adaptando muy bien a la vida en la ciudad. La gente en casa se ha portado en su mayoría bien. Ha habido algunos mensajes de texto de ida y vuelta, ya que no respondemos llamadas. Mamá principalmente quiere saber cuándo volverá mi hermano, pero él quiere quedarse aquí por un tiempo. Mamá dijo que no puedo quedarme con él y le dije que es un hombre adulto y que puede hacer lo que quiera. Mi hermano dice que la tiene bloqueada después de que ella le ordenó que regresara a casa. Mi hermano ha preguntado tentativamente si podría quedarse a largo plazo, en caso de que así lo decidiera, o al menos más tiempo del que se quedaría un visitante habitual. Con lo cual estamos bien. Tiene un trabajo bien remunerado y podría permitirse un apartamento, pero nunca ha vivido solo y supongo que le preocupa algo. Si ese fuera el caso, empezará a pagarnos algo de alquiler y probablemente nos adaptaremos para darle el sótano como su propio espacio. Comentarios relevantes. ¿Dónde están la madrastra y el padrastro en todo esto? ¿Se han acercado para disculparse? Ope, si toda tu familia hiciera una publicación SM admitiendo totalmente lo que hicieron en el trato, ¿los perdonarías? Todos los demás han estado bastante callados al respecto. Padrastro hace lo que mamá quiere. Fin de la historia ahí. Si ella se mantiene firme, él la respaldará. Supongo que la madrastra también sigue firmemente del lado de mamá porque ayudó a orquestar todo el asunto. Lo que deja a mi papá en un dilema. ¿Apoyar a la esposa? ¿Apoyar al niño? Espero que me elija, pero también entiendo que podría sentirse estancado. ¿Mi tía y tío? No he oído mucho de ellos aparte de los mensajes de texto Felices, insertar vacaciones. Creo que si se disculparan. Sinceramente, me disculpé sinceramente, los perdonaría. Si se explicaron, hicieron un esfuerzo por demostrarme que realmente los sienten. Para trabajar en la reconstrucción y no simplemente esconder la cabeza en la arena, creo que estaría bien tenerlos, marginalmente, de vuelta en mi vida. Demonios, en este punto, me encantaría recibir una tarjeta de Hallmark que dijera, la cagué. Con la imagen de un gato en un cesto de ropa sucia volteado. Cualquier cosa para mostrarme que se dan cuenta de lo que han hecho. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia. Gracias.